Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo eliminar el acceso a tus fotos privadas de Badoo, guía de autorización. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Hoy en día es posible hallar y utilizar una gran cantidad de plataformas de citas, las cuales tienen como objetivo principal ayudar a un usuario a encontrar amigos o una pareja. Pero normalmente una o varias aplicaciones suelen destacar entre el resto, haciendo que las personas prefieran utilizarlas antes que las demás. Una de ellas es Badoo, ya que esta red social tiene y brinda muchas funciones para que sus usuarios puedan hacer amistades o incluso tener citas. Si decidiste empezar a utilizar esta plataforma para encontrar una pareja, es importante que sepas proteger y mantener segura tu información mediante las opciones de seguridad que ofrece Badoo. Anteriormente, esta red social brindaba muchísimos modos de protección, como por ejemplo las fotos privadas, las cuales servían para ocultar una fotografía en el perfil y así los usuarios no pudieran visualizarlas a menos que tuvieran un acceso especial. Pero a día de hoy no es posible subir fotos privadas, ya que Badoo ha añadido nuevas medidas de seguridad que protegen de mejor manera la privacidad de sus usuarios, haciendo que dicha función sea deshabilitada por completo. Si quieres conocer cuáles son estos modos de protección, tienes que realizar varios pasos muy sencillos. Para comenzar accede a tu cuenta desde la aplicación móvil de la plataforma y estando dentro vas a pulsar sobre el icono de la esquina inferior para acceder al perfil. Cuando estés allí vas a presionar sobre la pestaña seguridad y seguidamente tocas en la sección controla tu privacidad. A continuación verás en pantalla varios métodos de seguridad. El primero de ellos se llama habilitar el inicio de sesión con autentificación de rostro o huella digital. Si pulsas sobre él y lo activas mediante su interruptor, podrás iniciar sesión en tu cuenta simplemente colocando tu huella en el lector del dispositivo o a través de la detección de tu rostro. Para esto debes tocar el botón de iniciar sesión más rápido ubicado en la pantalla de acceso de Badoo y usar tu rostro o tu huella para ingresar a tu cuenta. Ten en cuenta que esto lo puedes hacer si tienes una de estas opciones de desbloqueo habilitadas en tu terminal. Ahora otra de las opciones de privacidad que tienes a disposición es la de mostrar distancia y mostrarte en línea. Si no quieres reflejar tu ubicación o tu estado de actividad, simplemente debes tocar sobre cada opción y presionar el interruptor superior para desactivarlas. Aparte de estas también se encuentra permitir búsqueda pública. Se recomienda no habilitar esta función ya que de lo contrario la gente podrá encontrar tu perfil usando motores de búsqueda en internet. Por último está la que se llama permitir compartir perfil. Al igual que en la anterior es aconsejable tenerla desactivada para que los usuarios de Badoo no puedan compartirlo sin tu permiso. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.